¡Que mis hijos no te metas! ¡Que mis hijos no te metas! Allá está la gente, la gente es la gente, por favor! ¡Estos hijos son la verdad! ¡Por los padres del Peril! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Escuchan que mis hijos no te metas! ¡Ideología género! ¡No! ¡Ideología género! ¡No! ¡Ideología género! ¡No! Muy bien, agradecida con todos los padres de familia, colectivos, dirigentes, la sociedad civil que se ha sumado, por decir el gobierno, con mis hijos no te metas. No podemos permitir que esta ideología de género se enseñe a nuestros colegios. ¿Cómo, de una otra manera, hacer entender a la población que, de una otra manera, deben unirse a lo que ustedes el día de hoy están protestando? ¿Qué decirle a la población? La población, decirle que todos debemos unirnos porque no podemos estar pasivos, no podemos estar quietos. Están que se meten con nuestros niños y niñas. ¿Qué es lo más sagrado, qué es lo más valioso que tenemos los peruanos? ¿Qué decirle a la Ministra de Educación en esta movilización a nivel de Perú? Decirle a la Ministra de Educación que en el Perú no vamos a aceptar la ideología de género. Decirle a nuestro presidente que, por favor, quite la perversa ideología de género. Por muchas razones, está invitando el gobierno con su Ministra de Educación, la cual nosotros no estamos de acuerdo. El pueblo católico, campénico y todas las masas del Perú. Nosotros, como ciudadanos, estamos defendiendo los derechos que la Constitución política nos aprueba. ¿Qué decirle al gobierno? Queremos decirle que echa bajo esta currícula que está implantando para los niños inocentes que desconociendo muchas cosas, que inculcan la ideología de género, la cual estamos de acuerdo nosotros. Estamos en cuenta de la ideología de género. ¿Qué decirle? A los hijos nos mandamos a estudiar, a aprender matemática. No que les enseñen de que ellos nacen varones o nacen mujeres y que en el camino se pueden volver homosexuales o transexuales o lesbianas. ¿Qué decirle a la población, efectivamente, de Chimbote? Que salgan, que salgan a las calles a protestar, que salgan a las calles a protestar y que tengan mucho cuidado con la literatura que les dan en los colegios, que se informen, que lean. Vengan a La Palma porque la Familia Unida siempre va a vencer. Organizaciones públicas y privadas, niños, jóvenes, adultos, a demostrar. Hay una sola voz aquí en Chimbote y seré en todo el planeta. Esa voz dice... ¡Gobierno, escucha! ¡La familia se respeta! ¡Gobierno, escucha! ¡La familia se respeta! ¡Gobierno, escucha! ¡La familia se respeta! Go! ¡Gobierno, escucha! ¡Gracias!